Breves del espectáculo. Pepillo Origel revela que madre de Nodal le pide a Belinda que deje a su hijo, pero ella le respondió así. Hola, les comento que Belinda y Christian Nodal han demostrado a sus fanáticos lo mucho que se aman, sin embargo, no han estado exentos en la boca de algunas personas que no han aceptado la relación de los cantantes. En esta ocasión fue el periodista Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, quien aseguró que la madre del cantante de Regional Mexicano aún no acepta que su hijo Christian Nodal mantenga la relación con la princesa del pop Belinda. En el programa Con Permiso, Pepillo informó que la señora Silvia Cristina Nodal le solicitó a Belinda que se alejara de su hijo. Así lo comento, la mamá de este muchachito Nodal le dijo a Belinda, mira hija, no deberías de andar con mi hijo, en primer lugar, está muy jovencito, le falta mucho por carrera, ya despuntó, pero todavía le falta para una carrera como los grandes le falta mucho, búscate otro más grande, dijo Pepillo durante la transmisión. En este sentido, también añadió que uno de los detonantes por los cuales la progenitora de Christian Nodal no estaría tan de acuerdo con la relación sería por los exorbitantes gastos que su hijo hace para la cantante. Porque esta le hace gastar un dineral al muchacho y la mamá dice, pues nos va a dejar sin un peso, eso dijo la señora, eso me contaron, yo no sé, ni conozco al muchachito tampoco, expresó Origel. Ante las palabras de Pepillo, seguidores de la hermosa pareja, recalcaron que el comentario de la madre del cantautor surgió cuando recién Belinda y Christian Nodal empezaron su noviazgo. Ya que aquella vez la señora Christy aún no conocía bien a Belinda. Sin embargo, con todas las publicaciones tanto Belinda como la madre del cantautor han demostrado que ambas mujeres mantienen una hermosa relación de suegra y nuera. En un reciente video que circula en las redes sociales, podemos observar a la madre de Christian Nodal mostrando una vez más el gran cariño que le tiene a Belinda. Fue durante el cumple número 23 de Christian Nodal cuando Belinda celebró a su prometido con una extravagante fiesta, donde muchos invitados fueron testigos del gran amor que la cantante le tiene al sonorense. Quienes no pudieron perderse de la celebración y como invitados especiales fueron los padres y hermanos de Christian Nodal. Pues en uno de los videos, mientras le cantaban las mañanitas a Nodal, se observaba a Belinda y la señora Christy fundirse en un gran abrazo que duró casi dos minutos. Además, le acariciaba la cabeza y la besaba. Con esto, la madre de Nodal confirma una vez más lo mucho que ama a su nuera y así es como les calla la boca de los que dicen que ella no quiere a Belinda. Y bien, ¿tú qué opinas del largo abrazo que se dieron estas famosas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a Ma Angélica Llebra Llebra, Maribel Barrera, Andrea, Nancy Moreno y Fernando Areco. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias!